Gracias por ver el video. Bueno, pues, uno, que lo puedan disfrutar y que sepan también que si tienen alguna vez alguna idea, alguna actividad o alguna propuesta, están invitados a pasar por el centrito y por el charlón. Ustedes están en la dirección del centro ahora. Ah, eso es lo que no terminaban de entender. Sabía que era en un movimiento, como firmaban los mails, pero no sabía que no llegara el centro. ¿De cuándo? 95. Ah, la pocha. Ah, pero han ido como mutando. Claro, por ejemplo, acá hay tres generaciones. Ah, por suerte sigue siendo un movimiento independiente. Sí, 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 porque yo me acuerdo de los carteles y todo. Además me acuerdo de alguna vez que alguien me habló para hacer algo sobre subjetividad y después quedó en la nada. Y, digamos, fueron distintos años en que yo venía para hacer otras cosas, para la cátedra de la AP y para otras cátedras. Pero entonces, por eso conocía que había un movimiento, pero no sabía que era lo mismo. Sí, aparte, si aparte de la subjetividad es algo que... Y es un tema para un psicólogo. Ha sido bastante... Además, está tan populado como tema que... A mí me interesaría, ya que estamos poquitos ahora, antes de que lleguen más, si es que van a venir más, que me digan un poco qué es lo que esperaban. Bueno, ¿qué es lo que esperaban? Si quieres hablar con vosotros. Hablo por mí, pero también creo que un poco por todos, digamos, nosotros tenemos la suerte de... Bueno, primera cosa que te voy a decir. Sí. Hablas por vos. Hablo por mí, perfecto. Hola. Hola. Hola, un buen abrazo. ¿Cómo es tu nombre? Marín. Marín. ¿No? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás parcial? ¿Cómo estás parcial? ¿Cómo estás parcial? Te voy a poner tarde. Bueno. Curses igual que a los grupos del año pasado. Para que salgan un poco los puntos... El primer año que estaba Juana Acuña de titular, ¿no? El año pasado, porque yo estuve en el concurso. ¿Y el primer año que estaba Juana? Sí, pero estaba de la oculta. Estuvo como titular su primer año, fue así. Yo estuve en el concurso. No, 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 no. Sí, fue así. Pero me parece que fue el año pasado. Está más mal, Juana. Claro, a principios del año. Bien. Bueno, un poco la idea, revisando los puntos que convocaba de la charla, es un poco, creo, la otra diferencia. Pensar la sustentabilidad como una construcción, sí. Por ahí no concebirlo como una sustentabilidad abordada, o que para el futuro abordaje que podríamos hacer, me parece que es una característica fundamental. Pero bueno, más allá de todo lo que se pude ir aprendiendo, lo que yo pude ir aprendiendo, por ahí la idea de lo que me quiero es que la sustentabilidad se construye a partir de para que no sean distintos procesos. De ahí el interés que me genera el título de la charla, que es otro modo de pensar dichos procesos. Bueno, yo con respecto a la charla, yo estoy usando el grupo 7 años, de cualquier modo me acerqué a las palabras tuyas a partir de un video en internet, lo compartí un amigo y... ¿Qué está? ¿Qué está? Creo que es canista. Ah, una conferencia en la que exponen varias personas, entre ellas... Y la UBA, en la Facultad de Derecho. Ah, derecho. Y tenía que ver con, más o menos, la parte que... Pues yo la vi toda. La institución. Tenía que ver con la institucionalidad, diferentes modos de habitar los lugares, pero un poco sobre la clínica del vacío y sobre... Bueno, esa parte me pareció muy interesante. Y sí, por supuesto que con respecto a la subjetividad, es una construcción... Verla, yo a lo que espero, es verla un poco a la luz de la... Digamos, esto que dice diferentes modos de subjetivación, a mí me... Digamos, me da la inquietud de ver los modos actuales. Los distintos modos van a tener que ver con los modos actuales. Eso es lo que yo espero. Esa es mi expectativa. Claro. Bueno, yo también muy similar a eso, o sea... Y también el cambio contemporáneo que tiene la subjetividad, o sea, por todo lo que a nosotros nos atraviesa hoy en día, y cómo eso se puede ver a ese estado a nivel institucional y la alta articulación que hay también. ¿Qué? Ustedes tienen una materia de institución, ¿no? Sí. Sí. Ah. Comunitaria. Ah, comunitaria. ¿Es la de golpe? Sí. Ah. Sí, sí. Claro. O sea, vimos el video... Yo también leí un par de... ¿Artículos? De artículos de diario. Ah, leíste el de Página 12. Sí, el de Página 12. Y, nada, me parece súper interesante tu forma de ver todo lo que tiene que ver con esta problemática de los estudiantes hoy en día. Y como que es la primera vez que escucho algo así viniendo desde un profesor. O sea, que se dé cuenta realmente de la falencia que hay del otro. La que hace cuenta de las falencias. De todos ahí. De las propias y del otro. No son de los estudiantes en general. Lo de Página 12, lo de Página 12, lo de Página 12, para los que no es un artículo. Es un reportaje recortado. Por lo tanto, el periodista, como suelen hacer los periodistas, recorta lo más. Página 12, la única cosa que se hace es el trámite por el estilo. con lo que era para provocar pero lo dije obviamente pero digamos que hay un recorte para producir eso pero bueno yo les voy a decir algo primero para empezar para que me ubiquen porque algunos habrán leído algo otros googlearon es siempre tan útil cuando uno tiene que escuchar a alguien decir que dijo en algún lado y tan rápido yo soy psicóloga clínica y regresada a La Plata hace muchos años a fines del 69 también me dejó usar 70, abrí del 70 es decir soy muy dinosaurio en el sentido de los años que tengo de profesión y me fui en el 75 debido a que La Plata estaba asolada de muerte y represión para todos mis compañeros y con riesgo para mí me fui a vivir a Buenos Aires que era un poquito más anónimo y empecé a hacer una vida profesional diferente más recluida en los consultorios y en las prácticas más privadas mientras porque en la universidad quedamos afuera de la universidad en los años 74 todos los que éramos interinos a nivel nacional eran épocas de las tres épocas de mucha convulsión y La Plata fue una ciudad muy asolada en el 75 antes del golpe se preparaba el golpe desde ahí entonces ese fue el lugar peor por lo tanto digamos que mi vida profesional como psicoanalista para decir el nuevo nombre que en Buenos Aires se porta digamos yo siempre había tenido una perspectiva psicoanalítica del trabajo clínico pero obviamente ahí es identidad en Buenos Aires este ¿no? se presentan como psicoanalistas profesionales que hacen clínicas psicoanalíticas yo siempre tengo el recaudo de decir que yo soy psicóloga porque mi título dice psicóloga clínica y hago psicoanálisis y hago intervenciones institucionales es decir trabajo de analista institucional esas son mis dos prácticas actualmente y después lentamente ingresé a la docencia de nuevo yo había querido ser profesora toda la vida cuando estudiaba pero ingresé a la universidad en la UBA como invitada de Ana Fernández que era una vieja compañera y me entré digamos como a ser adjunta pero sin designación durante unos años porque fui investigadora de la cátedra de Ana Fernández siempre estaba trabajando más en el colegio en lo que es la asociación de psicólogos de alumno del colegio por suerte logramos no tener el colegio los porteños y tenemos la asociación de psicólogos nada más que en ese entonces fue un lugar donde se discutió mucho la ley que todavía no estaba la ley de ejercicio profesional nacional ahí participé en eso porque yo estaba fuera de la universidad y me costaba mucho volver a la universidad porque había ingresado a trabajar en lo que fue el movimiento de derechos humanos después se constituyó como un movimiento que fue la ayuda a los familiares de los desaparecidos sobre todo me incorporé a lo que fue la madre de placer mayor y el equipo de asistencia psicológica de madre durante muchos años en forma clandestina y después del 82 en forma pública construimos el equipo y empezamos a trabajar y a producir por escrito sobre lo que habíamos hecho en los años anteriores eso es un poco mi currículum con relación a esto digamos obviamente trabajé mucho en clínica que es de lo que es más fácil vivir digamos asegura la supervivencia y por lo tanto trabajábamos gratis para los familiares desaparecidos haciendo grupos en nuestras madres y también atendiendo individualmente una cantidad de horas cada uno de nosotros a las personas que consultaban individualmente pero hasta que en el 89 dejó de existir el equipo de asistencia psicológica yo formé parte de ese equipo y me costaba volver a la universidad la universidad era un lugar la UBA era un lugar bastante extranjero quizá porque en la plata había sido muy local había militado y estudiado y bueno y ahí soñaba con ser profesora después esto me costó la UBA me resultaba Buenos Aires pero los inmoralistas de Buenos Aires me resultaban difíciles porque yo tenía el cuño muy de los que fuimos las generaciones de los 60 que terminamos con una cosa de innovación y de cuestionamiento de nuestras prácticas muy permanentes y de golpe los psicoanalistas eran en Buenos Aires más que los innovadores los que mantenían el estatus a través de sus maneras de insertarse en nuestra presión así que a mí me costó bastante la... por lo tanto siempre estuve un poco picada con ir al interior a cosas entonces trabajé en la UBA en la Catadiana bastante tiempo después fui investigadora de la Catadiana y después dejé eso porque me convocaron a hacer adjunto en Lomas de Zamora de Psicología Social que era una materia para las carreras diversas que tiene Lomas de Zamora en Ciencias Sociales que no era para Psicología y ahí sobre todo aproveché para empezar a transmitir aquello que yo estaba empezando a estudiar a fondo y que me estaba marcando mucho que era Castoria de Foucault digamos que fue lo que más me empezó a partir la cabeza digamos y empecé a como a revisar la la matriz masista de pensamiento y de fundamentación de mis prácticas políticas y de mis acercamientos teóricos pirínicos también así que digamos que esto fue todo un periodo de revisión a partir de la lectura de Castoria a partir de la lectura de Vigilar y Castigar de Foucault que la leí para Derechos Humanos pero después me terminó dando bastante vuelta bueno eso fue digamos el hola y después hace muchos años entrar en Lomas de Zamora como adjunta sacamos un libro en la Universidad de Lomas de Zamora que lo ejecutaron ellos donde están desgrabadas clases no son artículos pero son clases desgrabadas y ellos tenían una política de historia viola pero no hacían concursos yo quería ganar por concursos vieja comunicación que todavía sostenía de que la universidad tenía que estar abierta siempre al ingreso de gente nueva y que los que están adentro se prohíben frente a nosotros digamos todavía la sostengo digamos esa idea a pesar de que se va imponiendo la idea de las carreras docentes para producir estabilidad en el cargo pero yo creo que a la larga esto no ayuda mucho a renovar apuestas intelectuales pero ha dejado de ser un lugar de producción intelectual la producción intelectual está como en otros lados entonces no parece ser un lugar del lugar de la gran producción intelectual las últimas cosas las deben estar produciendo la gente de ginsas sociales como Eduardo Bruna como no sé la gente que todavía está trabajando en cosas que desde hace muchos años por lo tanto el tiempo amenazado de ser echados o jubilados por viejos por lo tanto son de la generación mía o más un poquito más grande así que bueno ese es el recorrido hasta que en el año 2000 en el año 2000 creo me presenté un concurso en La Plata que se llamaba de psicología social la cátedra de psicología social que no gané y además me presenté porque ingenuamente miré el aviso en el diario y llamé y no conocía nada de lo que se estaba jugando ahí había un profesor que tenía doble doble carrera de posgrado cosa que yo no tenía yo no tengo carreras de posgrado realizadas académicas aunque soy profesora en maestría en seminario pero doctorado pero bueno soy de la generación que no necesito hacer eso en esa época el reconocimiento era por otra vez no existían los seminarios por lo tanto perdí pero me quedó una experiencia maravillosa que siempre lo comento a propósito para estimular a los que tienen la idea de que hay que ser resultadistas digamos de que hay que jugar al resultado positivo a mí me quedó la experiencia de que estudiar preparar una clase organizarla me sirvió para escribir mi primer artículo sola que es el que creo que en grupos está que es los vínculos y la producción de subjetividad es un viejo artículo mío que lo escribí gracias a la clase de concurso de Aden Psicología Social y quedé medio agendada ahí se nota para la gente de La Plata de que yo tenía ganas de volver a estar en La Plata en la universidad y me avisaron cuando psicoterapia 2 que era la cátedra de La Plata que se dedica a clínica multipersonal digamos de más de uno digamos es rarísimo el programa de La Plata ¿y cómo es un grupo? claro no hay cátedra de grupos primera no manía cuando Ana Fernández es platense y es latina lo más artístico del grupo en la Argentina digamos no hay cátedra de grupos se hizo en un grupo de profesores que se juntaron después del cierre y después de la dictadura para armarlo y armaron para estar todos ellos yo no sé pero no armaron una cátedra porque no hay cátedra de grupos en la UBA hay dos cátedras de grupos la de Persia y la de Ana y bueno pero acá se daba grupos entonces yo psicoterapia no la entendía el sentido de la palabra y me presenté igual transformando el programa en otra cosa dándole un sentido a psicoterapia a la palabra psicoterapia como las prácticas que el psicólogo hace en espacios donde hay más de uno o uno no pasaba por cuántos son sino por una perspectiva donde estuviera disuelta la idea de que lo social y lo individual son parte de dos poros digamos me metí a trabajar que no hubiera psicoterapia individual y psicoterapia grupal la matriz individuo-sociedad yo lo cuestiono en la presentación de mi programa y hago ahí me vas un castoriadí me vas un fucco y hago mi presentación desde ahí por lo tanto como yo estaba trabajando la noción de subjetividad en Guattari que fue un poco el día en castoriadís antes de transformarse en psicanalista porque castoriadís también hizo una curva en su vida después que escribió la institución imaginaría de la sociedad y que se divorció de Pilar Nier digamos castoriadís yo creo que a la luz de que la revolución en el mundo empieza a tener bastantes más problemas para realizarse y las hechas terminan siendo un desastre empieza a abandonar el camino de la revolución que lo había animado porque castoriadís es un pensador que es un economista militante político marxista griego pero viviendo en París y casado uno de los psicanalistas y haciendo las prácticas que se hacían él es el fundador de una de una de las primeras revistas que criticó la Unión Soviética en su manera de entender el marxismo así que digamos venía de ese tronco y empezaba a ser un psicanalista sus últimos libros son mucho más dedicados a la cuestión de la psique que era uno de los polos para él que no es lo mismo que el individuo justamente él trabaja eso y a mí eso me compra y desde ahí yo empecé a trabajar la idea de que la psicoterapia no trabaje intervenciones en la subjetividad todavía la subjetividad era una misma pero yo ya ahí los postuló a veces nombrar algo y no tener muy claro su definición es bueno es operativo produce cuando uno define en general cierra y congela y produce una sí produce eso ¿no? una en el artículo que yo les mandé mío que no sé si lo tiene pero yo lo mandé yo bueno hice el artículo que está publicado en la actualidad me parece que tengo que cambiarte la versión porque tiene algunas correcciones sí porque me dijiste que después ibas a mandar otro pero no sí no maté nada más porque no vi que no le dijera nada yo entiendo abrumar con la cantidad de cosas que mandé y para no abrumar esperé que alguien me diga qué bueno esta cosa que dejes ahí si alguien me dice eso yo mando más si no me dicen nada digo ¿para qué? mandar 20 artículos a alguien por mail porque es fácil lo único que hace es saturar que dicen ay esta mina que no yo creo que a veces la abundancia deprecia el valor de las cosas entonces bueno yo soy medio excesiva entonces tengo el artículo hoy lo estuve leyendo ayer en el colectivo y me di cuenta que no es la versión definitiva la que debo haberte mandado que tiene algunas correcciones que no están bien hechas alguna cita no he hecho pero ya en la asociación argentina de psicología y psicoterapia hay un poco que es donde yo trabajo como psicoanalista haciendo análisis institucional allí así que es medio raro ahí soy psicoanalista digamos y también vincular y analista institucional ¿sí? existe un equipo de análisis institucional ahí que trabajamos de manera muy interesante donde incluimos todas las cosas loronianas digamos lo trabajamos con un esquema de análisis institucional loroniano pero trabajando con un loró bastante ayornado a las condiciones contemporáneas que no son las de loró cuando intervenía en las asambleas no sé si ustedes saludaron ¿no? ¿un poquito? eso por ejemplo voluntaria ven loró bien entonces bueno digamos ahí hay un equipo de analistas y yo publiqué eso que es una especie de mezcla de dos intervenciones en dos congresos más un poquito más que es un artículo sobre los modos de pensar la subjetividad los procesos de subjetivación actuales digo porque ahí van a poder ver lo que yo hablo de qué es definir y que mi intención no es definir subjetividad ni definir subjetivación sino en todo caso abrir a partir de esa palabra medio enigmática las múltiples significaciones que se le han dado a esta palabra o los múltiples caminos que se podrían dar para seguir explorando e investigando a qué le llamamos subjetivación ¿sí? en general los sí ¿yo terminó el parcial? ¿estarán en eso? ¿estarán en eso? ¿no? muchos meses ahora los interés no volverán a preguntar en general la idea de subjetivación subjetividad para un psí aunque la use en general la mayor parte de los psí psicólogos psicoanalistas digo psí para como dice Ana Fernández que es una buena manera población psí la población psí es más allá de los psicólogos ¿no? hay mucha gente que es población psí es asistente social es maestro reeducador psicopedagogo pero es psí porque lo psí es hegemónico en el mundo de la cultura hoy esa idea que éramos los luchadores que estábamos perseguidos que ya pasó hace muchos años hoy en día los periodistas son psí digamos ¿no? pero decí qué te pasó y qué te pasó cuando te tocaron y ¿no? la indagación en lo psíquico lo interno lo íntimo digamos que fue en un momento una llave de ingreso en aquello que estaba cerrado a la mirada y a la elucidación que era el mundo interno digamos hoy en día es patrimonio de los medios es patrimonio de todo por lo tanto hoy lo psí es bastante hegemónico acá en la carrera de vínculo que se dio en esta facultad hace unos años una ah no después en un curso que yo doy para profesores una mujer abogada la profesora acá te presentó un trabajito muy lindo donde lo que ella trabajaba era la fuerza de lo psí sobre lo jurídico de la abogada y cómo lo psí hegemoniza el fallo del juez cómo el juez se basa en lo que dice todo el tiempo el psicólogo porque ya no tiene el aval social de ser juez y decidir qué cosa es y por lo que se basa en los peritos y los peritos en general están influidos por los psí aunque no sea el psicólogo lo digo porque me parece que uno forma parte de ese pensamiento que está infiltrado en múltiples lados queda para nosotros recuperar en todo caso la rigurosidad de ciertos términos y la búsqueda de una especificidad que permite un operar o no sea solo la exhibición de eso sino el operar en ese sitio la intervención que sería lo psíquico lo psíquico inconsciente pero hoy el patrimonio el conjunto es hablar de esto por lo tanto yo creo que en manos de los psí lo subjetivo es equivalente al individuo y esto es un serio problema primero porque no somos conscientes de que estamos siendo efectos de un discurso social nosotros que vamos en la plata la noción de subjetividad la trabajamos desde Leucovit sobre todo desde Ignacio Leucovit que fue alguien que a mí me marcó mucho 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 y me permitió como yo siempre le decía a él decir que yo ya no más iba a hablar de la que era mi época porque yo ya podía decir que esta es mi época en el sentido de que ya no me siento extraña de lo que hoy ocurre ni nostalgia aunque a veces me tinta inevitable pero porque uno era joven además ¿qué haces Margarita? y entonces se junta la juventud con los 60 no es solo la no salía la juventud más que de los años 60 ¿qué haces Margarita? ¿quién es por qué? entonces digamos que el término subjetividad lo vemos tanto desde Ignacio Leucovit yo tengo bibliografía y ahora les voy a anotar mi mail y el que quiere mi bibliografía me lo va a decir personalmente me manda un mail diciendo me gustaría que me mandes ese holocóvit que dijiste y yo lo mando no mando así general para que no sea tomado como bibliografía de lectura que uno tramita y no busca sino que sea una búsqueda de ustedes para lo que quieran Leucovit tengo montones de cosas porque cuando murió Ignacio trágicamente en un accidente nos quedó a todos los que estábamos trabajando con él muchísimas cosas en las computadoras desde el mail y ciertas cosas interesantísimas notitas que tenía de cosas que pasaban que las hemos editado como materiales de bibliografía incluso para los alumnos de la facultad nos autorizamos a pensar que a lo mejor que circulen las ideas a quien queden metidas buscando la propiedad intelectual porque cuando murió con su mujer no había quien lo usara bien nosotros usamos a Leucovit que es un historiador que era un historiador y a Silvia Bleischmann porque Silvia incluye la noción de sustentividad restringiéndole en su uso en su acepción a el efecto socio histórico porque para ella fue una tarea muy importante para Silvia fue ser como vigilante del rigor que definía al inconsciente por lo tanto la subjetividad quedaba como un aporte socio histórico pero no es entonces lo dábamos a propósito para que se pudieran ver las diferencias tengo un articulito muy cortito el de Silvia y el de Ignacio quedamos que son retazos en esas dos maneras en la de Ana Fernández en la de Guatari que está en algunos de sus textos uno puede ver que la palabra subjetividad dice de todo los psicólogos y los psicoanalistas cuando hablan de subjetividad están hablando de lo propio del individuo están hablando de muchas veces de lo que antes se podía asimilar a personalidad antes digo cuando yo estudiaba muchos años yo creo que si uno va a donde el tema empieza a existir en el pensamiento contemporáneo empieza a existir subjetivación cuando ya no se cuando se abandona la idea del sujeto moderno ¿qué digo con esto? que el individuo sea un sujeto es una afirmación que requiere un paso requiere porque ser sujeto es ser una persona gramatical el sujeto y el predicado de la enunciación el sujeto es el que hace y el predicado es lo que hace ser sujeto tiene que ver con algo que es digamos por lo que la nomina a una intención a un punto desde el cual nace el movimiento la idea de sujeto en la modernidad estaba asimilado al ciudadano cuando se produce la idea del sujeto el sujeto era la célula de la sociedad es el ciudadano es decir es el habitante de una sociedad que tiene una directa relación para con el Estado y tiene una directa relación para con los otros ser sujeto digamos es ser ese individuo consciente que toma decisiones y tiene acciones en el medio social ¿sí? el sujeto moderno era como yo digo en el articulito este que me gustaría que lea era ser uno un individuo que tiene un pozo que tiene un documento de identidad que tiene por lo tanto una identidad que era un proceso colectivo la constitución de esa identidad pero se suponía que arribaba con cierta asunción adulta de la genitalidad para seguir agregando adverbios digamos que la psicología fortaleció mucho esa idea de que el sujeto era un sujeto individual ¿sí? es más la idea ¿hola? de las prácticas colectivas o de las prácticas de múltiples personas se asimilaban a la idea de masa por lo tanto a la idea de la pérdida de la individualidad el individuo era el consciente de sus actos que elegía y por ejemplo delegaba su poder en el representante lo digo en pasado pero podríamos seguir siendo presentes seguimos votando y seguimos delegando a nuestro poder en el representante ¿sí? es decir el ciudadano es eso es un sujeto individual que tiene un documento de identidad y que delega su poder en los representantes y que cumple la ley y que es igualmente la ley que otro ciudadano estamos hablando de lo que dice la ley ¿no? después veremos lo que las prácticas dicen y la la idea de lo colectivo pensado desde la masa fue una idea donde los sujetos individuales perdían sus límites perdían sus fronteras individuales y se solidificaban se indiscriminaban ¿no? con los otros en la psicología de los grupos los que han ya usado la materia de grupos ustedes saben que hubo autores argentinos hubo autores ingleses que esto lo sostuvieron a fondo que fue la idea de que el grupo se armaba sobre la base de una producción inconsciente que reproducía un primario de la personalidad que quedaban con subiéndose con el otro esa idea es una matriz de pensamiento que tiene fuertes raigambres ideológicas en un K no nos terminamos de dar cuenta pero siempre quedaban en un polo bastante bastardo de la masa por lo tanto lo social también bastante bastardo porque lo puro era el uno era el individuo y la idea de que lo social o lo grupal de la consumatoria de individuos que en todo caso había que rescatar de la tensión de la masa para que vuelvan a ser individuos etc fue una dirección en los años 50 que nace la psicología de los grupos en la Argentina entonces en los años 50 la psicología social es fundada por John Rivier que además fue un fundador de un psicoanálisis en la Argentina y John Rivier es el tipo que trajo el primer aparato de electroshock es decir era un psiquiatra que trabajaba con esa matriz que era súper innovadora en el mundo en el centro senero de lo que es hoy luego fue el creador de APA fue un fundador de APA de la institución psicoanálisis argentina y luego fue echado de la APA porque fundó la psicología social ¿si? digo porque es interesante ver como un tipo sigue fundando cosas en diferencia consigo mismo ¿no? fue pillón el problema de los grandes hombres es que después terminan siendo usados por otros para usar su nombre y terminan consolidando una identidad sobre el aspecto que más prefieren entonces hoy la psicología social es lo que los psicólogos sociales hacen o lo que dicen que decía pillón pero cuando uno arrastrea la historia de pillón descubre cosas muy interesantes del tipo innovador permanente que se escribió con Lacan hasta se murió digamos que era un tipo que estaba todo el tiempo hambriento de nuevas cosas y pensando en el arte lo que pasa que era un curda un bohemio un tipo que no escribía mucho ¿no? no fue un hombre muy institucional como fue Leher que sí escribió todas las ideas de pillón y que las terminó digamos apropiándose para la psicología de los grupos en la Argentina que en el siglo se intenta digamos por lo tanto la idea la idea de subjetividad nace de la subjetividad al principio nombra para los sí al individuo al individuo que puede ser sujeto digo que puede porque se supone que mientras es un infa no tiene palabra todavía no hay ¿no? sujeto que advenga ¿verdad? no hay advenimiento del sujeto diríamos el advenimiento del sujeto es cuando hay pre-consciente y conciencia hay posibilidades de decisiones que hay voluntad digo la palabra voluntad porque la voluntad tiene mucho que ver con la política es ser consciente colectivo por lo tanto de esa idea de subjetividad es la que yo como muchísima de la gente de Ana Fernández de Marcelo Percia digamos muchísima de los que trabajamos sobre estos temas nos queremos no estamos hablando de la subjetividad de cada uno porque esa subjetividad de cada uno está descrita por teorías como el psicoanálisis por teorías sociales como la del ciudadano por distintas teorías pero estamos hablando de los procesos que hacen que sean lo que somos que seamos lo que somos que ya no es individual ni social sino que es lo que somos tanto individuos como sociedad como dice Castoriadis no hay individuos o sociedad sino que se constituyen al mismo tiempo no hay nadie que constituya un colectivo social sino es que encarna una manera de habitar con otros del mundo y lo hace al colectivo y se hace a sí mismo como es esta es una afirmación radical de Castoriadis que abre a un capítulo de pensamiento en el pensamiento contemporáneo que es de la subjetivación Foucault Guattari Castoriadis aunque no se daban pelota porque son franceses y que se yo el mundo francés es muy competitivo y cada uno habla con su propio público es terrible la Argentina es el único lugar donde tiene público gigante toda esta gente por eso viene mucho a la Argentina todo viene Minerv y todos acá porque acá tienen masas de gente que van a escuchando pero acá nos escuchan diez, doce cada uno y cada uno habla para los propios pero no tienen diálogo a Castoriadis le dijimos un día cuando vino a dar el impulsor a mi religión de Buenos Aires alguien dijo de publicar esto lo que dijo se parece a lo que dice Foucault y Castoriadis Foucault tiene que magnético simpático la verdad que un pelado impresionante pasional hablaba que nos quedábamos así unas horas y media que teníamos un acento cuando salíamos así dijo ¿quién? en ese momento me acuerdo que aquí nos hicimos así porque fue horrendo ver que era eso de Foucault pero bueno ¿no? que vamos a hacer ahora que habrá que perdonar cultura aunque era un griego ahí fue francés por lo tanto hemos hecho como lo que dice Foucault que en general hemos buscado cajas de herramientas es decir conceptos teóricos que tanto han enunciado Guattari Foucault pastoriales desde los cuales pensar esos procesos que hacen que seamos lo que somos ¿sí? esta sería la idea pero si hay procesos que hacen que seamos lo que somos los procesos no son solos no son en soledad no son despliegues del divino no son despliegues de las series complementarias sino que son productos de encuentros con otros que tienen una inscripción que podríamos pensarla en una matriz social o podríamos pensarla simplemente en la matriz el psicoanalisis de tal encuentro conocido la producción de vínculos ¿sí? lo que quiero es sacarla de la idea de que esto es social o psíquico pero no es de cada uno la subjetividad es el conjunto dice Ignacio Leopold en un momento que intenta definir como toda definición queda reta la subjetividad es el conjunto de operaciones que hacen que se pueda tolerar dice él después de otro lado dice evitar una situación si decimos eso tenemos un problema primero porque el día que uno dice una frase así los alumnos la repiten y se agarran eso todo el día y llega un momento que no les dice nada nosotros cuando preguntamos en la facultad en la plata querés hablar de subjetividad que querés decirme bueno la subjetividad es el conjunto de operaciones además de eso que querés decirme porque ya sabemos que eso lo único que sirve es para saludar la bandera que yo leí porque lo que es importante de esto es entender que no hay primero que son haceres que son prácticas para decirlo en términos un poquito más marxistas digamos prácticas es decir son haceres son cuestiones que se hacen con otros las que hacen son operaciones que se hacen que empiezan a singularizar una situación ¿qué es lo singular? lo singular es el individuo lo singular es la subjetividad lo singular es lo irrepetible lo singular no es lo uno cuando se dice que el individuo es singular se quiere decir que cada chabón que cada chabón para usar palabras no encriptas teorías es irrepetible y eso es así que cada uno de los que estamos aquí somos irrepetibles eso es así pero no en cuanto a la subjetividad que nos habita no en cuanto al código a las tramas étnicas que nos constituyen ni a las hormonas ni a ¿se entiende? es decir hay una serie de cuestiones que no son singulares pero el acoplamiento de todas ellas hace a una singularidad la subjetividad que nos habita pueden ser múltiples a cada uno de nosotros nos habitan múltiples subjetividades ¿qué quiero decir con múltiples subjetividades? nos habitan múltiples conjuntos de operaciones para evitar situaciones por ejemplo una clase o una charla ¿qué subjetividades me habitan a mí? ¿qué subjetividades habitan a ustedes? es decir ¿qué aparece? yo diría aparece la subjetividad alumno aparece la subjetividad profesor a mí me aparece siempre la subjetividad militante de algún lado creo que la haya dejado atrás digo subjetividades son modos de existencia modos de hacer agrupados alrededor y fueron producidos alrededor de una situación situación clase situación cursada universitaria ¿no? ¿somos lo mismo o el mismo cuando estamos en un recital cuando estamos en una disco cuando estamos en un trabajo comunitario en una villa somos el mismo o nos habita una subjetivación distinta se nos producen subjetivaciones diferentes es decir cada cuerpo y cada uno de nosotros como individuos somos individuos geológicos lo somos podríamos ser átomos sociales al modo de un ciudadano lo somos cuando vamos a votar nos hacen la marquita y ya votamos entonces somos nosotros somos irrepetibles ¿no? no puede ninguno venir a votar por uno digamos es decir ahí sos individuos pero a nosotros nos habita siempre una multiplicidad siempre porque como dice bien Telés que es el filósofo que logra teorizar a nivel de los conceptos filosóficos que fundamentan estos pensamientos ¿no? él dijo bueno de Guattari no se podría decir porque Guattari y Deleuze pensaron juntos así que tampoco se podría decir que fundamenta a Guattari que sería una falta de respeto con Guattari pero digamos que Deleuze es el tipo que en el plano de la filosofía precisa los conceptos que están siendo hablados o siendo practicados en FIPOC ¿sí? o en las prácticas de mayo de 68 o en las prácticas antipsiquiátricas de los años 60-60 que eran prácticas que buscaban siempre captar la multiplicidad ¿por qué? porque Occidente se constituye y esto es uno de esos temas muy difíciles de decir en una sola charla pero yo lo tiro y si se les despierta interés pidan más bibliografía o pidan maneras de seguir estudiando eso esto es digamos son miles de años de seminario para poder poder desplazar esto y no dado por mí muchas de estas cosas son cosas que las dan mejor los historiadores la gente de filosofía yo hago el puente con las clínicas después pero digamos me parece que es muy importante el libro de Ana María Fernández de Lógica de la multiplicidad retoma todo el pensamiento de Leuze no tocado por ella para ciertas prácticas entonces Deleuze digamos la filosofía occidental siempre se dedicó o terminó produciendo lo que se le llama el logos de Occidente nacido en Grecia que es la idea de suponer que hay uno que el uno es de lo que deriva luego la posibilidad de la transformación siempre es el uno la idea de uno como dice Bruner muchas veces es un vicio occidental suponer un uno porque el uno está supuesto por el pensamiento cuando Castoriadis dice algunos de los tres Castoriadis sí leyeron ¿no? porque no sé que lo tienen en biografías la del grupo que estaba o estaba suficientemente con lo que estaba la la idea de uno digamos digamos